Para arrancar GIMM podemos hacer varias cosas. Primero hacer doble clic sobre el icono de acceso directo que nos crea en el escritorio la instalación del programa. Vamos a cerrarlo. Otra posibilidad es utilizar el botón inicio de Windows y en este menú desplegable elegir el programa. Si no nos aparece en esa lista podemos hacer clic en este cuadro de texto, escribir el nombre del programa y cuando nos aparezca hacer clic sobre el enlace al programa. Una vez arrancado podemos comprobar que el programa se muestra con varias ventanas independientes. Aquí tenemos la caja de herramientas, en la parte central la zona de imagen con un menú en la parte superior y en la parte de la derecha encontramos varios cuadros de diálogo empotrable. En la parte superior el empotrable capas, canales, rutas y deshacer. Y en la parte inferior el de pinceles, patrones y degradado. Como se puede apreciar estas tres ventanas son independientes. Si nos encontramos más cómodos trabajando en ventana única podemos hacer clic en el menú ventanas y elegir modo de ventana única. Las tres ventanas se agrupan en una única ventana si es que nos encontramos así más cómodos trabajando. Para separarlas de nuevo, menú ventanas, modo de ventana única. En la caja de herramientas encontramos los siguientes elementos. En la parte superior los iconos de las herramientas de selección, dibujo y transformación. En la zona central los colores de frente y fondo. El color de frente es aquel con el que pintamos cuando utilizamos una herramienta de pintura. Por defecto viene seleccionado el color negro. El color de fondo es el que nos muestra el color que tendrá el papel sobre el que vamos a pintar. La doble flecha en forma de ángulo nos permite conmutar el color de fondo por el del primer plano y viceversa. Y en la parte inferior encontramos las opciones de herramienta que irán cambiando a medida que vayamos eligiendo una herramienta diferente. El color de fondo es el que nos muestra 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 el Gracias por ver el video.